No me digas adiós, no me digas adiós, llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando No me digas adiós, bajando la mirada, porque yo voy a ser, que no me has dicho nada No me digas adiós, querida, porque te arrepentirás, porque un adiós para mí, es para toda la vida No me digas adiós, no me digas adiós, llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando Y te voy a besar como antes, y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós, no me digas adiós, si vas a echarme de menos No me digas adiós, bajando la mirada, porque yo voy a ser, que no me has dicho nada No me digas adiós, querida, porque te arrepentirás, porque un adiós para mí, es para toda la vida No me digas adiós, no me digas adiós, llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando Y te voy a besar como antes, y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós, no me digas adiós, si vas a echarme de menos No me digas adiós, no me digas adiós, llorando No me digas adiós, llorando